El Manecón en La Habana es el sitio popular El Manecón, si usted quiere divertirse, vaya allá Allá se formará un tremendo cumbantata, guinis y arpeño Allí estarán y todos como hermanos gozaremos Guajiras y comparsas y boleros El Manecón en La Habana es el sitio popular El Manecón, si usted quiere divertirse, vaya allá Hay gente que le gusta, a ver tú ves el prado que es muy lindo Gusta también, quiero que todos oigan mi opinión Siempre me quedaré caballero en el Manecón Ven, yo quiero demostrarte la verdad Caballero, yo me voy, aquí no me quedo yo Manecón, 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 Manecón Sí, yo quiero demostrarte la verdad Allí se baila la rumba buena y también el cha, cha, cha Yo quiero demostrarte la verdad Vení, 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 vení ¡Gracias! 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 La verdad yo me voy por la mañana, ven conmigo te quedaras La verdad yo me voy por la mañana